Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos otro sábado en nuestra radio en Ecomedios, AM1220, para todo el mundo, Ecomedios.com. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu y estamos empezando la barra de Macu porque conversamos con gente que nos cae bien, que somos amigos y aquellos que no conocemos mucho nos volvemos amigos también. Así que bueno, acá estamos, una tarde muy linda para escuchar radio, para hacer radio. Ahora voy a saludar a Javier Martínez, mi operador técnico, que está allí en la radio, en todos los detalles. Está Gonza también, Benítez Cruz, que es mi productor. Así que bueno, voy a saludar en un momento a Gonza. Hoy les voy a comentar en qué vamos a andar, por dónde vamos a estar después de haber vivido una semana cada vez más convulsionada para los fanáticos del fútbol. Se fue Gallardo, o se va en diciembre Gallardo. Así que yo estuve tuiteando estos días que creía que Ricardo Gareca era una buena opción. Ahora voy a contar una anécdota que la escribí en mi Twitter, arroba Mazucamaku, o Hernán Crespo, que también me parece más potable, más fácil de llevarlo a River en este momento. Había ido a comer, yo soy amigo de Mársico, de Beto, y de Ricardo Gareca también. Así que un día les dije, che, ¿por qué? Ellos no se veían hacía mucho. Así que fuimos a comer los tres a Marcelo, al restaurante de Puerto Madero. Venían tantos mozos que no se podía creer. Cada mozo que venía pedía una foto, especialmente a Ricardo. Y cuando después algunas fotos se viralizaron, salieron en redes y a los dos días me llama un dirigente de River a mí, me escribe y luego me llama a mi celular, pidiéndome si yo puedo presentarle a Ricardo Gareca. Le dije que sí, que por supuesto. Estaban interesados en Gareca en River. Era un dirigente muy alto que hoy está en River. Y como dirigente muy alto. Entonces, bueno, yo como no me manejo ese ambiente, lo llamé a Beto y dije, che, Beto, me pasó esto. Bueno, llamalo a Ricardo y contale. Bueno, listo. Así que lo llamé a Ricardo y dije, che, Ricardo, llámame que te quiero hablar. Así que Gareca me habló y se rió a Ricardo, me acuerdo. Se rió, no, bueno, si están interesados que hablen con mi abogado. Pero era como que Gareca la tenía muy clara, como que podía ser un rumor. Y yo me encargué de decirle que no era un rumor porque me había llamado un dirigente importante. Así que bueno, justo y paralelamente a eso, ellos contratan a Gallardo. Ahora me enteré cómo fue la historia que había ido a verlo Francescoli. Así que se perdían la contratación de Gallardo porque Gallardo se iba a Newell. Así que bueno, pasó eso. Entonces yo cuento esta anécdota hoy que gana mucha importancia porque probablemente Gareca sea llamado, si es que no es llamado Crespo. Vamos a ver. Vamos a ver quién sigue en River. A Gareca le gustan las cosas muy serias. Que hablen con su abogado, que no haya murmullo y rumores. Así que bueno, contesta pequeña anécdota para empezar porque me consta porque fui yo el protagonista junto a Gareca. Hoy vamos a hablar de yoga. Ahí la tengo a Dani, ya la voy a saludar. Dame un segundo, Dani. Ya te voy a saludar. Hoy vamos a hablar con Adrián Piñatelli, que es periodista e historiador. Escribió algo sobre el dulce de leche que está muy lindo. Creo que salió en Infobae. Así que vamos a conversar con él. De política vamos a hablar con Jorge Eliotti, es el editor jefe de la sección política del diario La Nación y para mí uno de los top tres de los periodistas vinculados a el periodismo político. Y luego vamos a hablar de Catar, donde se van a ir miles de argentinos a pesar del dólar Catar, que se viene el dólar más caro, 25% más caro. Allí está Camila, que es una guía turística argentina que vive en Catar. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente qué onda, qué pasa en Catar para aquellos que nos escuchan y que tienen la suerte de irse a Catar. Y luego vamos a hablar con Débora Khan. Débora sufrió hace 12 años algo impresionante, que fue que golpearon a su chiquito en una clínica, en la clínica Anchorena, de ahí de Peña y Pueyrredón. Le golpearon la cabecita, tenía un mes y pico y lo dejaron, fue una mala praxis, lo dejaron en un estado para toda la vida, en un estado muy precario de salud. Así que Débora hizo una, o sea, digamos, se armó una causa acá en la Argentina, que ganó, pero ahora lo lleva a los estrados internacionales y hay novedades con eso, lo llevó a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Dani Flow es colombiana, vive en Dani, vive en Montevideo, no en Montevideo, en Uruguay, ya me va a decir dónde, y tiene un estilo de vida divino, la siguen un montón de gente. Si tenés Instagram, seguíla, Dani Flow Yoga, es su cuenta y la tengo en línea. Hola, Dani, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, qué lindo saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, para mí, ¿y vos cómo estás? Yo estoy bien, ¿vos? Muy bien, muy feliz y contenta por esta nota. Ah, sí, estamos muy contentos. Fijate si le podemos, Javier, si podemos subir un poquitito el retorno, o no sé si estaré yo bajo, ah, yo estoy un poquito bajo también, el retorno de Dani. Contanos un poco de vos, Dani. Primero, a ver, la gente que tiene Instagram, te conoce, mucha gente te sigue, mucha otra te va a empezar a seguir. Pero contame por qué estás en Uruguay siendo colombiana, y en qué lugar de Uruguay vivís. Linda historia. Vivo cerca de Montevideo, pero más hacia el este, cerca de Atlántida, ciudad de la costa seríaca. ¿A cuánto de Montevideo queda, por ejemplo, para que nos ubiquemos? Y como a una hora y media, más o menos, en auto. Ah, mirá. ¿Es camino hacia Punta del Este? Es camino hacia Punta del Este, exactamente. Es hacia el este. Bien. Y bueno, me vine a vivir acá a Uruguay por mi madre. Mi madre se enamora de un uruguayo, que lo conoce en Colombia, y a los 15 años tomamos la decisión de venirnos acá a Uruguay. Hermoso país. Qué lindo que es. Aparte, vivís en un lugar que a mí me encanta. Habré ido dos, tres veces ese trayecto entre Montevideo y Punta del Este, y es muy lindo, y estás contra el mar, ¿no? Estoy contra el mar, sí. Justo vivo a tres cuadras de la playa, y la verdad, sí, hermoso. Lleno de naturaleza y muy tranquilo. Me interesa que me cuentes lo que me contaste en un vivo. Yo con Dani hicimos un vivo con Dani, que vamos a volver a hacer, porque yo no pude guardarlo, en donde hablas de cómo actuó como un proceso de sanación, el yoga y toda la meditación y todo en vos, y me gustaría que nos cuentes. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad, la práctica de yoga siempre estuvo en mi vida, gracias a mi padre. Mi padre es ingenier, y en esa época estaba demasiado estresado, y yo siempre lo veía haciendo saludos al sol, que es una secuencia de yoga muy conocida. Y a mí siempre me interesaba verlo. Ahí fue donde empezó todo. Yo me acuerdo cuando hacía estas posturas con él, yo sentía un estado de relajación en mi cuerpo. No entendía por qué, ni qué era lo que hacía en mí, solamente sabía lo que sentía. Entonces, yo me quedé con eso el hígado. En el curso de mi vida, obviamente, bueno, empecé facultad, trabajo, todo lo demás, las cosas que te empiezan a absorber en la vida, y cuando no tenés inteligencia emocional, te absorben, te colapsan, básicamente. Y, bueno, ahí empecé a estresarme demasiado, a no poder tener control sobre mis emociones, sobre los pensamientos, sobre las cosas del día a día, que, bueno, que son cosas normales que a todo el mundo le pueden pasar, y me empezó a dar crisis de ansiedad. En esta crisis de ansiedad, a mí volvió al yoga, porque yo me acordaba que hacía estas posturas de yoga, porque yo me moví y me sentía bien, pero no entendía el por qué, no entendía cuál era el fin. Y ahí empecé a investigar un poquito más, sobre todo cuando vino la crisis de ansiedad, que es cuando tenés estos pensamientos que te empiezan a saturar, y que te llevan a lugares espantosos, básicamente. Justo que estamos en el mes de la salud mental, qué bueno que hablamos de esto, Macu. Que el diálogo interno es tan intenso y tan saboteador, por las expectativas que uno tiene con uno mismo, por las expectativas que tiene el otro hacia ti mismo, que a veces es difícil poder sobrellevar todo eso, más la presión social, más todo lo que requiere vivir y existir ya de por sí. Y empecé a adentrarme más en la filosofía y en la práctica como tal de la meditación. Y viene la meditación que para mí no era parte de yoga, yo no sabía que la meditación era parte de yoga como tal. Y la meditación para mí fue una salvación, porque fue una forma de poder entender y comprender qué era lo que pasaba en mi mente, y me hizo entender que yo no me conocía, y como no me conocía, no podía sobrellevar mi vida, porque estaba viviendo en automático, no entendía qué había dentro de mí. Cuando empiezo a conocer la meditación, empiezo a entender qué pienso, por qué lo pienso, de dónde vienen mis creencias, cuál es mi sistema de creencias, cuáles son mis limitaciones, y ahí empiezo a entender quién es Dani, qué es lo que quiere Dani. Y en esa búsqueda interna empiezo a soltar cosas que ya me di cuenta que no me aportaban, que me hacían peso, que me había cargado responsabilidades que no me pertenecían, que estaba cumpliendo expectativas de otros y no mías, y ahí empecé a soltar de a poquito. Solté tanto desde ese lugar que hasta me di cuenta que estaba haciendo una carrera que no me hacía feliz y que no me estaba llevando a ningún lugar, que lo estaba haciendo solo porque era lo que se esperaba de mí, y porque yo misma me había proyectado en ese lugar para pertenecer. Y bueno, ahí surgió. ¿Qué estudiabas? Contador público. Ah, nada que ver con lo que haces ahora. Nada que ver, totalmente. Termina tu exposición que es muy interesante y después te hago algunas preguntas. Bien, y cuando empiezo a darme cuenta de todo esto que te estoy contando, empiezo a dejar la carrera y todo lo demás, viene como una situación de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde me voy a dirigir? Creo que todos en algún momento a veces nos pasa esto de no saber hacia qué rumbo va a ir la vida, y muchas veces nos da miedo soltar por miedo a no saber a dónde ir o en qué lugar te vas a encajar. Bueno, la realidad es que yo decidí enfrentar ese miedo porque por mucho tiempo, mucho tiempo de mi vida viví con miedo a hacer, a arriesgarme, a crear cosas. Y ahí viene este proyecto de Dani Flow Yoga, en donde yo dije, a mí me encanta yoga, me fascina esto, también soy profesora de acrobacia aérea, y ya estaba dando clases de acrobacia aérea, entonces dije, bueno, me voy a hacer el profesorado, voy a empezar con todo esto, y voy a empezar a compartir. Y ahí empecé a compartir, compartir desde mi experiencia, porque cualquier profesor de yoga que conozcas, si bien tiene todo este conocimiento de filosofía y todo lo demás, lo que te termina compartiendo es su experiencia yogui. No todos tenemos la misma experiencia y no todos lo vivimos de la misma forma, pero a través de los conocimientos y de la filosofía del yoga, a cada uno de nosotros nos ayudó a sobrellevar una parte de nuestra vida. Por eso para mí es tan mágica las herramientas que te da la práctica de yoga, porque no solamente te ayuda a entender tu cuerpo, entender cómo tus emociones afectan tu cuerpo y cómo tus pensamientos generan esas emociones que afectan en tu cuerpo y te terminan también determinando las acciones que hacen en tu exterior. Y eso para mí fue como un mundo nuevo y fue como un despertar en el sentido de yo soy la que tiene las riendas de mi vida. No es el exterior el culpable de que mi vida sea un caos, sino que yo tengo que hacerme cargo de mí, hacerme responsable de mí y desde ese lugar intentar expandir lo que yo quiero hacer. Y bueno, básicamente en resumen es eso. ¡Wow! A ver, varias cosas. Primero, sos acróbata, entonces también ese es un poco el motivo del cual tenés un físico privilegiado y de atleta prácticamente, ¿no? Porque se nota que te cuidás muchísimo en comidas y demás y bueno, tiene todo me parece que ver con todo lo que nos estás contando. Eso por un lado. Por el otro, ¿cuáles episodios? Porque yo creo que la gente cuando te escuchó recién, yo mismo, tenemos esos episodios en donde no controlamos, en donde decimos, ¡Wow! ¿Qué me está pasando? ¿Porque me duele el estómago? ¿Porque me duele la cabeza? ¿Porque repentinamente transpiro? ¿Porque repentinamente tengo miedo? Un poco, si bien capaz que no eran esas las cosas que te pasábamos, me dijiste que en un momento te pusiste gordita o que estabas más gordita, quiero decirte, ¿cómo llevas a encauzar a una persona que, por ejemplo, viviendo en grandes ciudades, yo estoy viviendo en Buenos Aires, pasa mucho eso de la angustia, de la ansiedad, entonces, ¿cómo direccionás para curar con el yoga, con la meditación, ese tipo de episodios que te pueden agarrar en cualquier momento del día y en la calle? El momento de crisis, le digo yo. Cuando tú entras en crisis, colapsas. Y cuando colapsas, ya tu mente ya no es tu amiga, sino que se vuelve tu enemiga. Es tu ejecutadora, la que te sabotea y te empiezan a decir un millón de vocecitas todas las cosas que haces mal o todas las cosas que no mereces. Claro, ¿y cómo luchar contra eso? Esta era un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo luchar contra ese, contra esa, contra ese, no sé, esos tiros que te tira tu propia mente, ¿no? Sí, la crisis mental. La primera y gran herramienta para mí de yoga, empezar con tu respiración. Porque cuando empiezas con ese estado mental, tu sistema nervioso se dispara. Empiezan las crisis, por ejemplo, te empieza a temblar el cuerpo, el corazón se te acelera, tu respiración se acelera, empiezas a tener poco oxígeno, entonces no tienes capacidad de poder pensar. Cuando estás en sensación de peligro, ¿qué siente tu cuerpo? Tengo que correr, tengo que huir, no puede pensar en soluciones de largo plazo o muy amplias. Entonces, cuando controlas tu respiración, ahí vas a tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso está abajo, entonces ahí tu mente tiene espacio para pensar y buscar claridad, buscar soluciones. Cuando no puedes encontrar soluciones, es imposible que ese caos mental baje. Otra opción, movimiento. Si hay una situación de crisis muy intensa que la está acumulando tu cuerpo, porque tu cuerpo acumula absolutamente todo lo que piensas, necesitas canalizar. Muchas personas canalizan, por ejemplo, en mi caso, a mí me ayudó demasiado estar durante la práctica de yoga al final o al inicio, saltar, mover el cuerpo mediante expresión corporal. Me ponía música y simplemente dejaba que el cuerpo se liberara. Hacía catarsis, básicamente. Creo que en algún punto nosotros deberíamos empezar a hacer un poquito de catarsis a través del cuerpo. Sería como si fuéramos que bailáramos, una cosa así, como que soltáramos el cuerpo. Exacto. Pero ojo con esto, porque hay veces que nosotros tenemos hasta vergüenza de nosotros mismos, porque el hecho de bailar a veces nos hace sentir incómodos porque sentimos que tenemos que bailar de una forma en específico. Acá la idea es que hagas catarsis a través del cuerpo, que tu cuerpo se exprese en su máxima expresión liberándose, sin buscar que tenga un sentido, sin buscar que se vea lindo, sin nada. Simplemente liberarse, tal cual. Y sin ningún tipo de vergüenza. Y está muy bueno ese ejercicio, porque lo he hecho conmigo misma, lo he hecho en talleres también. Y es impresionante la vergüenza interna que a veces sentimos. Y cuando somos capaces de superar esa vergüenza interna, la liberación que se empieza a experimentar es impresionante. Es absoluta, te podría decir. También después de esto, respiración, movimiento, meditación. La meditación, para muchos entiendo que no es fácil porque está este concepto de que creemos que nuestra mente tiene que estar en blanco. Y para estar en el estado de meditación, a veces no es posible entrar al inicio. A veces es posible entrar al final. Y cuando te digo al final es después de moverte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está tenso, está duro. Entonces le cuesta soltarse y entregarse una meditación. Hay otras personas que solo con el hecho de respirar pueden entrar en una meditación. Entonces esto está bueno aclararlo. Puedes hacerlo al inicio, respirando, adaptando tu cuerpo un poquito. O puede ser al final, después de una respiración y una práctica de yoga. Dependerá de cada uno. ¿Y qué se busca con la meditación? Un segundo, te hago una pregunta que tiene que ver con la meditación. Porque muchas veces, a muchos nos pasa que empezamos a respirar y se te cruzan un montón de pensamientos. Vos recién dijiste que hay algunas personas que respiran y ya están meditando. Pero para muchas personas no es tan fácil. Ahí está. Justo a eso iba. La meditación no es que no vaya a pensar. La meditación, al contrario, es soltar los pensamientos. Imagínate que tú estás todo el día en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos y estás en tu mente pensando mil cosas por hora, ¿no? Estás constantemente pensando cosas. Y cosas que a veces no puedes expresar a otros porque el otro quizás no te puede entender o puede pensar que no está del todo bien. O que no tiene congruencia a las cosas que piensas. Entonces uno está ahí con los pensamientos encerrados constantemente. Estás con esos pensamientos como en una cajita que nunca son liberados. Ni contigo mismo, ni con el resto. Entonces esos pensamientos en esa cajita es como la cajita de Pandora, ¿está? Que si la abres explota. Bueno, hay que darle espacio y aire a los pensamientos. En la meditación es importante que los observes, pero los observes con la tranquilidad de que tú eres el observador. Es decir, que tú no estás en el centro y que los pensamientos te van a comer, sino que tú les das el espacio para que tomen aire. Es normal que cuando estés meditando se te vengan un millón de pensamientos. Y está bien, porque esos pensamientos tienen que ser observados, vistos, para que tú puedas entender qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que sientes? ¿Hacia dónde te está llevando tu mente? Nada de lo que pase por tu mente quiere decir que esté mal. Es algo que está pidiendo ser observado y atendido. ¿Sabés? Disculpa, me te corto de nuevo acá, Dani, porque yo tenía un psicólogo. Hoy, esta semana fue el Día del Psicólogo, que me decía, a ver, vamos a ver en qué anda tu inconsciente. Y me decía, a ver, anotaste los sueños de estos días. Entonces, lo estoy relacionando con lo que estás diciendo, porque muchas veces uno cuando entra en meditación, por ahí se duerme también, ¿no? Porque te podés llegar a dormir en algún momento. Sí, tal cual. Te puedes dormir también. Y también es parte de dónde está tu estado mental. Si tú cierras tus ojos y lo primero que ves en tu mente y tus pensamientos es caos, es sufrimiento, es dolor, en ese estado está tu mente. Entonces, en vez de querer reprimirlo y dejarlo a un costado, tenés que verlo. Tenés que verlo y tenés que accionar sobre eso. Si ya tú pudiste observarlo, hay que accionarlo. A ver, ¿se fue? Sí. Ah, estás ahí, estás ahí. ¿Qué relación tiene esta meditación con el yoga? ¿Qué se hace primero? ¿Cuánto lo practicas por día? Y después te quería preguntar algo más personal, que era, ¿cuáles eran tus episodios cuando no controlabas tu mente? Bien, perfecto, sí. Bueno, te cuento. La meditación, bueno, se puede practicar de miles formas. Tienes muchos ejercicios de meditación. Es más, puedes meditar, por ejemplo, contando respiraciones, intentando no pensar en nada. Pero en un principio, yo sí te recomiendo que sueltes los pensamientos y luego entres en un ejercicio. Porque si no, es como otra vez esto de querer reprimirlos. Entre más reprimes algo, más quieres explotar. Entonces, hay que darle espacio a los pensamientos. En el día, si puedes meditar cinco minutos en el día, sería ideal. A veces la gente piensa que cinco minutos no es nada y en realidad es muchísimo. Claro, por ejemplo, yo pienso que no es nada cinco minutos. Es muchísimo. Un día de estos, a cualquiera que esté escuchando, o es más, me pongo mi propio caso. Me puse la alarma con el celular, yo me senté, hice mis respiraciones, cerré los ojos. Y habían pasado dos minutos y para mí ya se había pasado la alarma. Y cuando vi, eran solo dos minutos escuchando mis pensamientos. Y yo dije, wow, definitivamente algo tenía que ser atendido acá. Y al principio, los cinco minutos es un caos. Es un caos. Bueno, y después, para saber cuándo meditar, puedes meditar. Esto depende de cada persona. Puedes meditar al inicio de tu práctica o al final. Esto depende de qué tan ansioso seas. Yo en ese momento era una persona muy ansiosa. ¿Estás relacionando la meditación, perdón, con el yoga? O sea, primero meditas y después haces yoga. Ah. Yo, no. Meditar, la meditación está dentro de la práctica de yoga. Yoga es todo. Esa era una de las cosas que yo no sabía al inicio. Que después, cuando lo pude encontrar, dije, wow, claro, tiene todo. Respiración, meditación, movimiento, filosofía, introspección, todo. Yoga es todo. Claro. Sí, incluso te permite, es muy sanador también con tema muscular, ¿no? Porque te permite tener una elongación y una salud de los músculos que es muy interesante, ¿no? Sí, y fortalecer también. Claro, y fortalecer. Es, 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 es integral. A mí hay una frase que, que me encantó de la práctica de yoga es, yoga es unión porque primero tienes que conectar contigo mismo, encontrarte contigo mismo en toda la esencia, ¿no? Cuerpo, mente y físico, todo, para que desde ese lugar puedas ser unión hacia afuera. No puedo ser unión si no soy unión conmigo mismo. Claro. Yo te había preguntado algo, después te quiero preguntar también otra cosa personal, pero te había preguntado con respecto a vos, ¿qué era lo que sentías y cómo saliste de esa situación? ¿Qué era lo que, a dónde te llevaba tu mente, cómo estabas en ese momento y cómo fuiste resolviendo? Bien, me acuerdo que al principio yo empecé a detectar cuando estaba en el trabajo que me sentía como con un dolor en el pecho. ¿Viste cuando te sientes como angustiado, que sientes como un agujero en el pecho y no sabes por qué? Y decía, qué raro, yo estoy haciendo todo, estoy viniendo a trabajar, estoy en la facultad, estoy con mi pareja, estoy en la casa, con mis cosas, o sea, y se supone que estoy haciendo todo lo que se debería hacer y estaría bien hacer. O sea, en el prototipo de lo que a veces uno piensa que es lo correcto. Pero algo no estaba bien en mí, algo, decía, algo no está bien, algo no está funcionando, no está haciendo relación. Y no me estaba dando cuenta que yo estaba sumamente estresada, que mi mente no paraba, que me costaba dormir, que me costaba a veces hasta consumir los alimentos, porque era tanta la angustia que a veces me quitaba el apetito. Que estaba sumamente preocupada. Yo decía, bueno, tal, yo igual iba, hacía ejercicio, hacía acrobacia aérea, en ese momento yo tomaba clases, no daba clases. Y ese era como mi momento feliz, mi momento de despejar la mente y de estar tranquilidad. Pero salía de eso y otra vez venía en esta locura mental. Al otro año empiezan a venir los pálpitos en el corazón. Yo dije, wow, qué raro esto, nunca me había pasado. No le presté atención, pensaba que simplemente estaba acelerada. Luego, después de un tiempo, empiezan los zumbidos en las orejas. Y no entendía qué me pasaba. Ahí empecé a asustarme. ¿Por qué? Porque la ansiedad te hace creer que te vas a morir, básicamente. Entonces, sentís esa sensación. Sentís que te vas a morir realmente. Se te corta la respiración y sientes que te vas a morir de un paro cardíaco, básicamente. Recuerdo que cuando fui al médico, le comenté esta situación. Yo no sabía en ese momento qué era lo que me estaba pasando. Y para mí, no sé, me iba a morir de un ataque al corazón. Y la doctora me acuerda que me dice, ah, no te preocupes. Esa ansiedad me dijo, tómate esto. Y yo la quedé mirando porque, o sea, está todo bien que me haya dado el medicamento y todo lo que quiera. Pero fue como, sí, está bien que me des un medicamento, pero no hay nada más. ¿Cómo lo soluciono? ¿Esto es lo que me va a curar? No me quiso dar más información que esa. Solo me dio los medicamentos. Y la verdad que yo me quedé muy frustrada y muy incómoda, hasta de mal humor con la doctora, porque hay muy poca contención. Y ahí me di cuenta la poca contención que hay hacia la salud mental, la poca empatía que hay. Y lamentablemente no fue, no es la única persona que le ha pasado. Le ha pasado un montón de personas porque tengo muchas alumnas que han sufrido de ansiedad y que vienen a mí y me comentan esta situación. Y es algo alarmante, porque es algo que sí hay que atender y que es sumamente importante tener empatía y cuidado con la persona que viene a ti comentándote una situación de esta. Porque esta persona realmente cree que algo malo le va a pasar. Que al menos te diga, está todo bien, no te vas a morir, tranquila. Que te explique un poquito por qué estás así. Entonces, bueno, ahí me llevó a hacer esta búsqueda por mí misma. Me tocó. Y ahí, bueno, empecé con la meditación, empecé con las respiraciones, empecé a atender lo que me estaba pasando internamente porque la ansiedad no viene así nomás. La ansiedad viene porque uno hay cosas que uno no quiere ver, hay cosas emocionales que uno no ha terminado de resolver. Y entonces empiezas a entrar a este mundo más psicológico que es necesario atender. Que en un cierto punto a veces uno puede solito, pero en otro punto uno necesita buscar ayuda. Y ahí me acuerdo que cuando en ciertos aspectos de mi vida yo no los pude resolver sola, busqué a una de mis terapeutas que me ayudó muchísimo en ese sentido. Y me ayudó a través de la meditación también a curar ciertas, curarnos, atender. ¿Terapeuta hablás de psicóloga o hablás de otro tipo de terapia? Es terapia holística que se hace a través de la meditación. También hice psicólogo, pero bueno, en mi caso sentí que me ayudó más este tipo de terapia que te comento. O la holística. Que para mí las dos son igual de beneficiosas, simplemente que usan métodos diferentes. Pero me ayudó demasiado en este tipo de temas que para mí eran más difíciles de poder enfrentar. Hay temas que uno puede enfrentar solos, hay temas que no. Y quiero decirlo acá, no tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo de pedir y decir necesito que me acompañes a enfrentar esta parte de mi vida. Porque hay cosas que no podemos solos. Y eso es una realidad. Y bueno, ese era mi estado... Claro. Cuéntame. Perdón, y la última cortita que te quiero hacer... Va, la última. No, terminá porque tenés un pensamiento. Y terminá ese pensamiento y después te cuento qué es. No, ya había terminado. Comentáme. Tu mente empezó a estar... ¿De qué forma? A ver, ponenos el ejemplo de mente con complicaciones y mente feliz. Sí. La mente con complicaciones es una mente que te está diciendo constantemente que no puedes. Es una mente que te está diciendo constantemente que no eres feliz. Que la vida es injusta. Que eres víctima de todos y que te quieren lastimar, aunque tú hagas o creas que estás haciendo todo bien. Es una mente que no te permite hacer... Revisarte a ti mismo y ver en qué quizás estás fallando. O también te masacra. Y la mente feliz es aquella que es capaz de responsabilizarse de lo que te sucede. De poner límites a las personas que abusan de ti, tanto emocional, sobre las cosas que te piden. Es una mente que te dice es hora de parar y realmente tienes la capacidad de parar y tomarte la pausa. Es una mente que te da el valor y te dice es hora de superar ciertos miedos porque si te quedas acá te vas a estancar y te vas a sentir peor. O sea, muchas veces los límites son límites que uno tiene que poner a personas que por ahí tienen injerencia o una mala injerencia para uno, ¿no? Exactamente, sí. Y que se terminan a veces aprovechando, pero porque uno mismo permite que se aproveche. Claro, abre la puerta, abre la puerta, tal cual, tal cual. Y ahora lo último que te quiero preguntar es qué pasó con tu papá al ver a esa chiquita que miraba con su saludo al sol y ahora esto, ¿no? Como que, o sea, tenés contacto con tu padre, ¿cómo es eso? Sí, no, bueno, mi padre, siendo sincera, le fascina, siempre le fascinó yoga, pero obviamente el hecho de tener una hija contadora versus una hija profesora de yoga no lo puse muy bien. Ah, claro, claro, claro. Él quería que sea contadora, claro, claro, claro. Exactamente, lo mismo a mi madre, por eso fue toda una situación para mí de enfrentar miedos, de enfrentar como una vida diferente y sentirme cómoda y feliz con esta situación. Porque, como te dije, hay muchas expectativas que uno mismo se pone y muchas expectativas afueras que te ponen a ti mismo, pero al fin y al cabo la decisión es de uno y es uno el que vive su vida, uno no puede vivir por el otro. Tal cual. Tienes que ser feliz por lo que quieres. Qué exacto, qué interesante, no teniendo el apoyo tan importante de papá y mamá que te impusiste, bueno, ahora haces esto con mucho éxito. Dani Flow, yoga es tu cuenta, la gente se puede contactar ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Dani, te mando un beso, gracias por esto y bueno, pronto vamos a hacer una meditación y yoga contigo en un vivo, ¿qué te parece? Claro, sí, me encantaría, sería hermoso, Macu, muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer y aparte la vez pasada me equivoqué y se me borró lo que grabamos, que fue lindísimo y no lo pude guardar, así que la próxima se guarda sí o sí. Claro que sí, así será, Macu, muchas gracias. Gracias a vos, chau Dani. Chau, que pases lindo. Adiós. Dani, su cuenta en Instagram es daniflowyoga, qué lindo lo que dijo, lo que contó con tantos obstáculos de todo tipo y que se impuso, ¿no? Ahora es profesora y bueno, todos, me incluyo, obviamente soy el primero, tenemos que tratar de tener una mente más limpia, más clara, más sana, sin tantos contratiempos. En fin, hay que luchar contra eso y hacerse cargo, como dijo recién Dani. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega a Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más. Más voz. Volkswagen Espasa. Número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Espasa, encontrá el Volkswagen que buscás. Visitanos. www.espasa.com.ar Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM. La obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Dr. OSDEPIM. Un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde en Ecomedios con la Barra de Macu. Recién hablábamos con Dani Flow Yoga, que está bueno para todos los que necesitamos poner la cabeza en orden, tranquila. Así que bueno, el primero es este conductor que está conversando ahora mismo. Hoy vamos a hablar después con Jorge Eliotti sobre política. Jorge es editor de la sección política del Diario La Nación. Vamos a hablar con Camila. Es una argentina que vive en Catar y es guía turística. Por ahí probablemente mucha gente que vaya al Mundial con el dólar Catar tendrá una guía y si le toca a Camila es interesante porque es argentina. Y luego vamos a hablar con Débora Khan también sobre su hijo Rocco y lo que está ocurriendo con su demanda a nivel internacional. Y ahora vamos a hablar con Adrián Piñatelli. Es periodista, es también historiador. Lo tengo en línea. Es licenciado en Historia, subsecretario de Relaciones de los Medios de la Universidad de Buenos Aires. Le voy a preguntar si sigue con eso. Es autor de los libros Balvinas, El Presidente Postergado, Ruggerito, Política y Negocios Sucios. En la Avellaneda Violenta del 20 al 30, El Traidor, la historia del único militar argentino destituido por espionaje y el espía Juan Domingo Perón. También fue productor, entiendo, de Radio Mitre. Lo tengo en línea. Adrián, ¿cómo te va? Soy Macu, Mazuca. Hola, Adrián, ¿me estás escuchando? Hola, sí, sí, sí. ¿Me escuchás vos ahí? Ahí te escucho perfecto. No sé si me saludabas antes, pero yo no te escuchaba. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por llamarme. No, por favor, un placer. Porque, bueno, en principio te digo, te llamamos porque el disparador fue lo que escribiste sobre el dulce de leche el otro día. Pero estaba contando un poquito que sos periodista y licenciado en historia, ¿no? Soy periodista, ya no estoy más en la UBA. Ah, sí, escuchaste. Desde agosto ya no estoy más en la UBA. Pero soy periodista y divulgador de temas históricos y escribo sobre historia. Mirá vos. Te hago esta pregunta que tal vez te sorprenda, pero está bueno escucharte. ¿Qué dirá la historia de estos años que estamos viendo en la Argentina? ¿Cómo te lo imaginás? Uy, compadezco a los historiadores que tengan que sentarse a estudiar este periodo. Los compadezco, porque lo que se está viviendo, bueno, todos los procesos históricos son únicos, tienen sus complejidades, pero la verdad que no sé cómo lo contarán. ¿Cómo lo contarán? ¿Cómo verán a las figuras que hoy nosotros vemos día a día o por los medios de comunicación o los actos, no? No, no, la verdad que no, no sé. ¿Esta grieta actual es una grieta que se da históricamente en la Argentina? Mirá, yo siempre digo que la primera grieta fueron los sabedristas contra los morenistas en 1810. Y siempre yo creo que tuvimos grieta. No es para justificar la grieta que está ahora, pero yo siento que los argentinos siempre vivimos nuestra historia, nuestra vida como un Boca River, unitarios contra federales, rocistas, antirrocistas, radicales, conservadores, peronistas, antiperonistas. Lo que pasa es que hay veces que se vive esa grieta, esas diferencias en forma muy virulenta. Yo creo que hay grietas en todo el mundo, pero siempre hay puntos de encuentro. Que acá es lo que falta. Acá no tenés un punto de encuentro. No hay un punto donde se pongan de acuerdo en algo. Exacto. Y bueno, fíjate que quisieron hacer una etapa de diálogo que se la encargaron a Guado de Pedro y no tuvo éxito. No la pudo llevar a cabo. No, claro. No, no, no. Y a mí me da lástima porque no siempre fue así. Porque hubo épocas, por ejemplo, vos agarrás las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, y fueron presidencias donde una seguía la obra de la anterior. Claro, tenía como políticas de Estado, decís. Había políticas de Estado, había políticas de continuidad. Esas políticas de continuidad que llevó a la Argentina en 1914 a ser el primer país alfabetizado de América Latina. Eso no se logra, no logra un solo gobierno. Si no lo logra, como vos bien decís, políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Eso es lo que ya no tenemos. Ahora todos tenemos, son anuncios de gobierno para el lunes que viene, para gobernar para el lunes que viene, y no tenemos, no hay una visión de futuro. Claro. Y todo lo bueno, por más que, digamos, entre comillas, puede ser bueno, pero todo lo que por ahí un gobierno hace con buenas intenciones y que da algún tipo de buen resultado, el que viene probablemente lo desarme. Así es. Corre ese riesgo. Corre ese riesgo, sí. No pasa en otros países. ¿Viste? Uruguay, por ejemplo, no sé, tiene un gobierno de derecha, otro de izquierda, y en general tratan de mantener las políticas de Estado, Chile creo también, pero Argentina no. No, es cierto. Y vos fíjate que vos mencionaste dos recontravecinos que tenemos. Es más, uno fue hasta de provincia argentina, Uruguay, que era la banda oriental. Y vos fíjate qué gran país que hicieron y cómo con sus diferencias y cada uno con sus ideas políticas logran mantener un país. Sí. Qué envidia, ¿no? Que caminen los presidentes, Mujica, qué sé yo, caminen por, no tienen ningún problema, toman mate en la calle. Es fantástico eso, ¿no? Eso es fantástico. Esto acá en la Argentina se cumplía, te puedo decir, hasta el gobierno de Ilia. Ah, mirá, qué interesante. Claro, vos a Ilia lo podías encontrar sentado en un banco en Plaza de Mayo, vos a Ilia lo podías ver comprar el diario, porque él siempre compraba el diario en un puesto en Avenida de Mayo, cercano a Casa de Gobierno. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando a Ilia lo echan del poder, un 28 de junio de 1966, el diariero, que era un chico joven, estaba trepado en un poste de luz llorando, despidiéndolo a Ilia. Que era el con él. Ilia todas las mañanas compraba el diario y se quedaba dos minutos, cinco minutos charlando con él. Roca tenía, el presidente Roca tenía la casa en San Martín y Tucumán, en el microcentro. Y se iba caminando a las casas de gobierno. Claro. Vos sabés que, Adrián, permíteme que te cuente esta pequeña anécdota. Alguna vez, a mí me gusta mucho el fútbol, soy de Racing, alguna vez el Bochamasquio me dijo, mira, que bueno, después, Bochamasquio, una figura de Racing, que después fue también técnico independiente, me dijo, Macu, íbamos caminando cuando jugábamos contra Independiente. Iban los jugadores caminando a la cancha Independiente. Imaginate esa escena ahora. No, 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 no. Ahora ya tenés un partido y los supuestos neutrares que van como de visitantes, ya hay estudios antes de entrar a la cancha. Tal cual, tal cual. El que puso un poquito también esa cosa, después ahora la gente es muy polémico, el Papa, pero al principio el Papa también, se ganó mucho el corazón de la gente cuando llamando al odontólogo, enterándonos de que, bueno, ya lo que sabíamos que hacía Bergoglio, andar en subtio, ir a comprar también las revistas o el diario, un poco lo que decías de Ilia también, parece que lo hacía Bergoglio. Sí, sí, unas personas comunes que vos lo ves en dirigentes políticos de Europa, por ejemplo, que los encontrás en el tren, en el sub, en donde sea, viste, a nosotros nos parece algo totalmente extraordinario, como no tendría que ser así, porque en realidad son servidores públicos que están al servicio nuestro, pero, ¿no? Totalmente. Viniendo hacia esta época, yo soy, a mí me gusta entrenar y correr. El ejemplo que voy a poner es un ejemplo polémico, pero bueno, el Chacho Álvarez andaba en colectivo, no sé si te acordás, y yo siempre digo que yo voy a correr a Palermo, y el único político que he visto caminando en Palermo, y la gente no le decía nada, era el Chacho. Mirá vos, claro. Sí, sí, sí. O sea, después, claro, entró toda una etapa muy polémica de Chacho, por la renuncia a la vicepresidencia, etcétera, pero, bueno, era una persona que por ahí, en algún momento, como legislador, no sé lo que era, te lo podías encontrar en el colectivo. Sí, igual yo creo que toda esa época ya terminó, porque ya desde la época que se vayan todos y todo, yo creo que el humor de la gente ya con respecto a los políticos ya cambió, ya cambió bastante, no se le perdona tanto, no importa el partido político, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la clase política, de la clase dirigente, que ya la gente creo que le tiene menos paciencia. Totalmente. Antes de entrar en lo del dulce de leche, te pregunto, este libro, El traidor, la historia del único militar argentino destituido por espionaje. Sí. ¿Me contás un poco esa historia? Esa historia, esto ocurrió en el año 1936, estamos hablando del mayor Guillermo McHannaford, que era el jefe, que era el ayudante del jefe del ejército, desde entonces, que era el general Acame. O sea, que era un puesto altísimo y que escuchaba... Era un puesto alto, era una persona muy instruida, el papá era un sastre inglés, la mamá era de descendencia francesa, ¿qué te quiero decir con esto? Que McHannaford hablaba español y francés, lo que era muy valorado en el ejército, porque él fue el encargado, por ejemplo, de recibir las visitas del presidente Roosevelt, cuando vino al país en el 36, cuando vino, bueno, cuando vino el príncipe de Gales, cuando vino el futuro rey de Gran Bretaña, en el 25 y en el 31. Y este hombre, por supuesto, tenía acceso a documentos secretos muy importantes. A él se lo acusó, a él se lo acusó de vender documentos secretos a Bolivia, en el marco de la guerra del Chaco. Bolivia y Paraguay se enfrentaron a una guerra entre el 32 y el 35. McHannaford fue acusado de vender documentos secretos a Bolivia, por un... Es una acusación de que no hay pruebas concluyentes. Yo me leí los 14 cuerpos del juicio de alta traición. Cada cuerpo son 200 hojas escritas a mano alzada. Y vos ves, a partir de ese análisis que yo hago, hice un libro, que es justamente El traidor, porque al hombre lo condenan de espía y lo condenan traidor a la patria y lo degradan en ceremonia pública en los fondos del Colegio Militar de la Nación, estamos hablando de agosto del 38, y lo condenan a perpetuo en el penal de Suaya. ¿Vos sabés, Maco? Sí, mirá qué impresionante. ¿Qué hubieron ese penal? Claro, los mandaban a morir, vos viste lo que es el penal. Claro, el orejón estaba ahí, nos mandaron ahí también, ¿no? El preciso orejudo, claro, claro. El orejudo, el orejudo. Si vos ves las cuadras donde estaban los presos, había una sola salamandra para toda la sección. Sí, qué frío, ¿y qué pasó con eso? ¿Se murió en la cárcel este militar? Él estuvo en la cárcel en Ushuaia hasta el 44, después lo trasladaron al penal a la penitenciaria nacional que estaba donde era hasta el Parque de las Heras. Sí, claro. Ahí estaba la penitenciaria nacional. Y era amigo de Perón, y le escribió cartas a Perón para que revean su caso, para que se reabra el caso, pero nunca le dio bolilla. Y en el 56 el gobierno de Aramburu lo indultó por un decreto secreto, lo indultó a Mahanafor, pero Mahanafor vivió solo seis años más porque murió de la tuberculosis que se había agarrado en el sur. Y él se murió abandonado por sus amigos, abandonado por la familia porque el hombre era mujeriego, era un aspecto que saltó en el juicio, la esposa no sabía nada, o sea, cuando salió de la cárcel, la familia no le hablaba, los amigos ya... y murió solo. Qué impresionante. Mirá vos esa... ¿Y cuándo escribiste ese libro vos? Ese libro lo edité en el 2014, en el 2014. Fue uno de mis libros de historia que escribí. Qué interesante. Bueno, te llevo al dulce de leche, que es lo que por mi productor me... Mirá qué interesante esto, contame. Porque ahí lo que decís al principio es que todos se adjudican el hecho de haber sido los creadores del dulce de leche, no sé cómo llamarlo. Todo el mundo, todo el mundo, por lo menos acá en el país, está esa leyenda de... Sí. Cuando Lavalle fue a verlo a Rosas y no lo encontró a Rosas y Lavalle se quedó dormido y la criada, la cocinera de Rosas estaba escandalizada por la presencia de Lavalle y estaba hirviendo leche que se le pasó y se le transformó en dulce de leche. Pero esta leyenda también la encontramos en Napoleón, 30 años antes. También encontramos que San Martín, cuando cruza los Andes, en Chile se encuentra con este dulce de leche, que le encanta tanto que agarra unos cuantos tarros y se los lleva a toda la campaña libertadora. También está el tema que el dulce fue introducido en América por los esclavos porque era la forma que tenían los esclavos de conservar los alimentos. Pero de pronto ahí levantan la mano los brasileños que dicen, no, no, muchachos, nosotros en Minas Gerais ya lo habíamos inventado en el siglo XVIII, por el 1700, y los rusos dijeron, no, nosotros también lo tenemos de los tiempos de Marco Polo. Entonces todo el mundo se lo adjudica, todo el mundo lo tiene como propio, todo el mundo le dio su nombre. Ahora en Chile se llama manjar blanco, manjar blanco en Perú, dulce de cajeta en México, queso de hurrao en Bolivia, fanguito en Cuba, bien me sabe en Panamá, equipe en Colombia, y así podemos seguir. Se está en todos lados el dulce de leche, pero lo que veo que cambia el nombre. ¿Es el mismo contenido? Es el mismo contenido, la misma fórmula, debe tener tal vez sus toques, pero es el famoso dulce de leche, que obviamente cuando nosotros quisimos declararlo patrimonio nacional tuvimos un pequeño problema diplomático con Uruguay. Porque Uruguay dijo, che, nosotros también somos los inventores, y si ustedes insisten en los inventores dulce de leche, nosotros en todos los productos uruguayos vamos a poner en nuestras etiquetas, producto uruguayo como la comparsita, porque la comparsita es uruguaya, como es uruguayo Cayetano Silva, que fue el autor de la letra de la marcha San Lorenzo. Cayetano Silva. Claro, tenían razón, quieren poner la propiedad. Pasa como con el tema de los vinos y el terruño, ¿no? Claro, tal cual, sí, 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 sí. Así que el dulce de leche nos vamos a tener que conformar con saborearlo, con disfrutarlo y dejarnos embromar a ver quién. Claro. ¿Cuál es el origen? No, bueno, fíjate vos que yo cuando fui a Cerradio a Punta del Este, que fui dos años o tres con Asten, un día me fui a, creo que es La Salamandra, la está ahí cerca de Punta del Este, y bueno, es un dulce de leche espectacular. Dentro de esta investigación, este estudio, este artículo que escribiste, tenés también una, porque hace poquito hablamos con gente vinculada al mundo de los alfajores, que viste que han tomado un auge espectacular, los alfajores. Cualquier, fíjate, yo siempre pruebo, ¿no? En cualquier reunión social digo, che, ¿qué alfajores comen ustedes? Y es un tema que tiene rating, ¿me entendés? Sí. Y yo creo que el dulce de leche también, ¿cuáles son tus, estuviste probando, sos un habitué de comer dulce de leche, cuáles te gustan? No, no, no tanto, no tanto, no tanto porque más que nada porque trato de cuidarme un poco. Sí, igual yo también, pero me parece como que es riquísimo, ¿no? Pero me gusta, sí, todos los envases que digan dulce de leche repostero, voy ahí, el que es más durito, más duro, sí, 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 es el que más me atrae, pero yo creo que es el dulce más rico que hay en el mundo. Sí, totalmente, yo tenía un amigo que, ahora no, pero en los momentos en que luchaba para que le vaya bien, aparentemente lo que la mujer decía es que escondía el chimbote, no quería que se lo comiera, entonces lo escondía en la ladera. Qué buen dulce de leche ese, claro. Oh, el chimbote es una cosa espectacular, a mí me parece maravilla. Claro, yo me acuerdo de chico que en casa compraba el dulce de leche y venía, ya venían envases de cartón, viste, era ese envase, venían los envases, eran cilíndricos de cartón. Exactamente. Me acuerdo perfectamente. Yo soy de Bolívar, Adrián, y mi madre me mandaba a la despensa de la familia Cuadrado, y entre otras cosas cuando abrían ese cilindro, como dijiste vos, abrían y era todo de cartón, y sacaban con esas cucharas y ponían en un envase que no recuerdo si yo llevaba o me daban ellos, era una delicia. Sí, sí. Como el dulce de batata o el dulce de membrillo que te lo abrían de las grandes... De la lata. Sí, de lata, exacto. De lata, claro. Sí, sí, sí. Qué hermoso. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Dónde vivías, Adrián? ¿De dónde sos vos? En Lomas de Zamora, de Lomas de Zamora. Ah, ¿seguís viviendo en tu ciudad? Sigo viviendo en las zonas, sigo viviendo en Lomas de Zamora, en otro lugar, pero sí, mi infancia fue Temperley y Lomas de Zamora, y vos dijiste de Racing yo soy independiente. La verdad que no, tengo poco que hablar. Bueno, ahora está Fabián de presidente, vamos a ver cómo le va. Por esta, qué ganas, qué ganas de ser presidente de un club, ¿no? Tremendo, aparte tiene actividad en la televisión, todo. Bueno, ya pasó con Tinelli, ¿no? Que finalmente se fue, salió corriendo. Sí, claro, 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 claro. Pero yo creo que tenés que nacer para, son gente que nace para esas cosas, ¿no? Sí, bueno, igual razón, ahora ya que estamos en este tema, el tema Blanco, que es un muy buen presidente, lo heredamos de casualidad, porque lo heredamos en un... Fue como si, no sé, de los cinco presidentes en la Argentina del 2000, hubiera salido uno que hubiera sido un espectáculo. Una cosa así pasó con Blanco, que había una crisis institucional muy fuerte, y de pronto era el tercer o cuarto que estaba ahí, le dijeron agarrá y agarró. Sí, sí, yo me acuerdo que ustedes lo miraban medio de reojo, no convencía, pero bueno, está bien, así se hacen las gestiones, ¿no? El presidente que estaba era Cogorno, que era un desastre, y no sé cómo este señor Blanco, que es un empresario riquísimo, por otro lado, estaba ahí, y lo pusieron, y bueno, y ahora tiene una influencia en AFA y en todo hace años. Sí, 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 sí. Así que bueno, bueno, Adrián, un gusto realmente conversar con vos, esto del dulce de leche es muy interesante ese artículo tuyo, así que bueno, estaremos atentos y te convocaremos a hablar de distintos temas. No hay ningún problema, yo te agradezco a vos tu deferencia en llamarme y a disposición. Un placer, gracias Adrián, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, chau chau, hasta luego. Adiós. Adrián Piñatelli es historiador y es periodista también. Ay, me olvidé de preguntarle su paso por Radio Mitre, fue productor de Radio Mitre. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP, número 11 79 24. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. ECO arroba Ecomedios punto com Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega VagóMás activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. VagóMás. Más voz. Volkswagen Espasa, número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Espasa, encontrá el Volkswagen que buscás. Visitanos www.espasa.com.ar Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. Arcor, a través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Osdepim, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor Osdepim, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Está Jorge Eliotti ya en línea. Aquí estamos en la tarde del sábado, de 13 a 15, como siempre. Jorge es el editor jefe de la sección política del Diario La Nación. La última vez que hablamos, bueno, había ocurrido después el episodio del ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Jorge, ¿cómo estás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes, Macu, ¿cómo te va? Un placer, ¿sabés qué es un placer para mí hablar con vos? Un lujazo para nuestra audiencia. Bueno, igualmente para mí, me alegra mucho poder charlar un poco. Por cierto, por cierto, bueno, te vamos a quitar unos minutos. Contame, esta semana, ¿dónde estuvo la política? ¿Dónde está instalada? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este lío que estamos teniendo en estos últimos tiempos? Y, bueno, ¿cómo está transcurriendo este momento político de la Argentina? Bueno, yo creo que ha tenido esta semana, o los últimos días, yo te diría un eje conductor dentro del oficialismo, que yo te lo sintetizaría en algo así como el regreso de la fragmentación y la descomposición interna. Vos tuviste alrededor de agosto, digamos, principio de agosto que asume masa, como una suerte de, yo te diría, reaglutinamiento del espacio por el temor a la crisis tan severa que desencadenó la salida de Guzmán con un descalibramiento completo de todos los indicadores económicos. O sea, ahí hubo mucho temor y eso hizo que, desde el punto de vista económico, hubiera una especie de espíritu de cuerpo para broquelarse en torno de la gestión de masa. Y un mes después se produjo el ataque a Cristina que vos mencionabas, que eso también hizo, de alguna manera, reunificar a todo el frente de todos en torno de la figura de Cristina, por solidaridad, por acompañamiento y por la percepción de lo trágico que pudo haber resultado el episodio. Entonces, ahí, en ese momento, precariamente, pero el oficialismo había recuperado, te diría, cierta, no te digo unidad, pero por lo menos cierta convergencia. En el último mes estamos viendo el proceso inverso, y en los últimos días de forma muy manifiesta, porque han regresado las internas, porque se ha complejizado nuevamente la situación económica y porque la faceta que exhibe otra vez el frente de todos es la de una coalición sin diálogo, sin interlocución, con una gestión muy frenada y con una pérdida de apoyos políticos muy significativos. Me refiero, puntualmente, todo lo que se encamina a ser la celebración fragmentada el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, donde, más allá de que va a haber varios actos separados, es esto algo habitual, el problema que hay acá es que ninguno está contemplada la presencia de Alberto Fernández, ni siquiera la que hace la CGT oficial cercana a Alberto Fernández, que se cansó de Alberto Fernández, y tampoco la de los movimientos sociales oficialistas. Incluso algunos de ellos van a ir a Plaza de Mayo, como el Somos Barrios de Pie de Daniel Menéndez va a ir a la Plaza de Mayo, que va a ser la más kirchnerista de todas. Entonces, lo que se empieza a ver es otra vez una nueva fase de descomposición, que yo creo que complica mucho la gestión diaria, y yo te daría tres datos, digamos, el primero son las diferencias con el acto del 17 de octubre, la segunda fueron las diferencias en torno de los relevos en el gabinete, la asunción de las tres ministras que juraron el jueves, y la discusión en torno de las PASO. O sea, muchos temas en donde hay miradas divergentes y que están otra vez agrietando el espacio oficialista. Pareciera como, excelente lo que contás, pareciera como que se dan episodios parecidos, porque cuando asumió Mansur, era como que todo el mundo tenía una expectativa con Mansur, hasta casi se lo ponía como candidato a presidente, y luego se diluyó. ¿Está pasando lo mismo con Massa, te parece? Bueno, en realidad lo que estamos viendo en principio es que lo que parecía un apoyo férreo del kirchnerismo, hoy está mucho más, yo te diría, dubitativo, y empezaron a aparecer los primeros señalamientos. Uno, recordarás, fue el tuit de Cristina Kirchner, el único por fuera del tema judicial. Después hubo un discurso de Máximo Kirchner, donde habló de ponerse de rodillas frente al campo por el dólar soja, y después aparecieron cuestionamientos del arroque a la política laboral, ¿no? Esto yo creo que es consecuencia directa de que ha recrudecido la situación de la inflación, ya te diría, confortablemente establecido en un 7%, ya vamos por dos meses arriba de 7, 7, 4, digamos, el mes de septiembre habrá que ver cómo cierra, y eso te instala una situación en términos de precios, de salarios, de tarifas en otro nivel. Entonces es natural que haya una puja distributiva, que la vimos en las últimas semanas en la calle, los movimientos sociales, los gremios pidiendo recomposiciones cada vez más altas, y entonces esto empieza a hacer crujir, y yo te agregaría un dato adicional, el costo complementario de la finalización del dólar soja, que terminó a fin de mes, y la instrumentación del dólar turismo, que fue la novedad de esta semana, que recalentó la variable que se había tranquilizado con masa. Entonces, me parece que la incondicionalidad supuesta del apoyo kirchnerista cuando asumió masa por el temor al desbarranco, hoy da lugar a que nuevamente haya un cuestionamiento, por ahora, más en reserva que en público, pero uno esta película ya la vio un par de meses, y puede presumir que lo más probable es que venga un increscendo. Claro. Bueno, se había hablado de que había una tregua, se hablaba de los 100 días, pero ¿qué ve Cristina? ¿Ve también las elecciones del año próximo? Aparte de lo que está mirando permanentemente, que es su situación judicial, pero digamos, en el caso de que se acentúe como está, acabas de decir un 7% de inflación mensual, es muy probable que eso pegue también en la idea de ser competitivos en el 2023. Pero sin duda, sin duda, es lo que ella mira esencialmente, ella transmite a sus interlocutores una mirada bastante pesimista de la elección nacional, cree que esa elección está perdida, y es más optimista respecto de conservar la provincia de Buenos Aires. Ahora, la inflación sostenida, la puja distributiva, y un dato que quizás no tuvo tanta resonancia, pero que a Cristina y el kirchnerismo duro le marcó muy fuertemente, que fue el crecimiento de la indigencia en el último índice que dio el INDEC. Recordarás, bajó mínimamente la pobreza, pero subió la indigencia. Exacto. Ella está mirando eso que es su electorado, y que es su base de sustentación, y es su capital simbólico. Entonces, ella no está dispuesta a perder eso que es, yo te diría, la construcción más importante que tiene. Mantuvo un silencio cooperativo para salir del atolladero de julio, de la salida de Guzmán, y la llegada de Massa, pero está viendo que las complicaciones no cesaron, tuvieron un paréntesis, y que además están pegando cada vez más fuerte en su electorado, y en su base de sustentación, y eso ella no lo va a permitir. Claro. Ahí estás hablando de un panorama como que ella cree que puede ganar Provincia de Buenos Aires, pero no así la nacional. ¿Y qué te estás imaginando? ¿Cómo sería el armado del kirchnerismo a nivel nacional? Mirá, Macu, es un interrogante tremendamente abierto. Lo he conversado con muchos actores del propio espacio, incluso con muchos colegas, y yo te diría que hay un desorden bastante visible que puede llegar a presentar escenarios muy distintos, ¿no? Yo creo que hay dos variables que son por ahora las más importantes. La primera, obviamente, es qué hace Cristina, esto es, Cristina se postula o no a la presidencia, y la segunda es si finalmente hay paso o no hay paso. Claro. Porque que no haya paso es en principio sinónimo de que no va Alberto Fernández. Esto es, por ahí, la gente no lo tiene tan claro. A ver, explícalo un poquito, explícalo un poquito a eso, Jorge. Mirá, vos recordarás que en el famoso acto en Plaza de Mayo, después de perder la elección del año pasado, Alberto Fernández, casi eufóricamente, aunque perdió, pero como recuperó puntos respecto a la paso, terminó festejando, dijo, el año, digamos, por el 2023, en la próxima elección va a haber paso en todos los niveles, a nivel legislativo, municipal, provincial y nacional. Y dejó entrever, y después lo dijo, en varias circunstancias, que tenía expectativas de ir por la reelección. Ahora, ¿qué es lo que decía, quedamos, cuál era la lógica? Era, Cristina, no vas a volver a poner a dedo al próximo candidato, vamos a competir y si querés elegí tu candidato. Entonces, ese es un escenario factible en la paso. A Cristina le irritó muchísimo eso, igual que cada vez que Alberto Fernández refrescó la idea de que él podía ir por la reelección y en consecuencia la discusión hoy de si hay o no hay paso, yo te diría que al menos en el espacio oficialista a nivel nacional tendría como consecuencia directa que Alberto se presente o no. Si no hay paso, no hay posibilidades porque la que va a decidir es Cristina, sin duda, y ahí Alberto va a quedar afuera. Y si hay paso, yo no descarto que Alberto intente competir nuevamente. Entonces, para mí en principio son como las dos variables. Si hay paso, no, porque eso implica la suerte de Alberto Fernández y te aclaro una cosa. Para nosotros parecería como bastante natural pensar que no tiene chances, pero también es cierto que sería raro que el presidente teniendo la oportunidad constitucional de presentarse no lo haga, ¿no? Es una rareza, ¿no? Con lo cual hay que ver si... Más teniendo el potencial del Estado en lo económico, ¿no? Que sabemos que siempre se utiliza. Por supuesto. Y entonces, ese factor de las paso y la decisión de Cristina para mí son las dos, yo te diría, las dos variables que hay que mirar con atención. Después, si no es Cristina y, digamos, es un candidato que ella ponga, daría la impresión de que es más irrelevante, porque en realidad el candidato que ponga ella, si no es ella, es alguien que a lo sumo puede aspirar a sumar los votos que ella aporta, ¿no? Entonces, puede ser Capitanich, puede ser Kicillof, puede ser Guado de Pedro, en cualquier caso sería el candidato de Cristina. ¿Cuál sería la única excepción a este escenario? Bueno, sería la posibilidad de que la economía se estabilice, se normalice un poco, que quizás, eventualmente, más cerca de la elección, masa aporte un plan de estabilización, como se llama habitualmente, al estilo plan austral, con una serie de medidas que recorte fuertemente la inflación, y que eso genere algún tipo, yo diría, de expectativa, que le permita al propio masa sumarse a esa grilla. Pero este es un escenario, yo te diría, hipotético, de conjetura, que todavía hoy no se está dando, porque hoy la percepción mayoritaria de la gente respecto a la situación económica es claramente negativa. ¿Más adentro de la estructura del kirchnerismo? Bueno, en principio, yo te diría que requeriría del aval del kirchnerismo. Para que masa no requiera de la apoyatura al kirchnerismo, le tendría que ir excepcionalmente bien en la gestión económica, de modo tal de poder prescindir de ese respaldo. Me parece excesivo. Claro. La razón de las PASO, de que se suspenderían las PASO, es la que acabás de decir vos, y en ese sentido, ¿cómo le afecta a la oposición? Bueno, el argumento oficial es el costo de las elecciones, que obviamente es un argumento ficticio, nunca a la política le interesó el costo de la política. Aparte, las inventó Néstor a las PASO, ¿no? Las inventó exactamente como un sistema que para mí tiene falencias, pero cumple un rol, ¿no? Para mí hay que hacerle modificaciones, pero no sé si eliminarla. Pero bueno, es una discusión que habrá que darla. Yo creo que el sentido político con la que el oficialismo está meneando un poco esta idea, obviamente, en primer lugar, le generaría un ruido gigantesco a Juntos por el Cambio, pero en segundo lugar, yo creo que también de alguna manera, primero, concentra el poder de decisión en Cristina y los gobernadores, por eso yo creo que ahí pierde Alberto, los gobernadores a nivel provincial y Cristina a nivel nacional, porque la discusión se resuelve en una mesa, no hay posibilidad de hacer una compulsa, y la segunda razón sería que le permitiría al oficialismo ganar tiempo, porque evitas la instancia de agosto y te vas directo a octubre, con lo cual, eventualmente, si hay una recuperación económica, te podría dar más margen e incluso evitaría la sensación de declive, que fue lo que le pasó, recordás, a Macri, cuando pierde, digamos, abrumadoramente la paso. Sí, la de medio término. No, no, perdón, la primera elección. Él pierde la paso por una diferencia muy amplia y ahí se termina subiendo. Exactamente. En el 2019 hubo paso y en general no hubo balotage. En la paso, cuando pierde ya en agosto, le queda de agosto a diciembre un camino muy largo que se le hace muy complicado y, en consecuencia, acortaría esa brecha. Con lo cual, es pura especulación de, digamos, si le conviene o no al oficialismo terminar suspendiendo, primero lo hablan de suspender y ahora hablan de eliminarlas, ¿no? Que no es una diferencia menor. Y respecto de la oposición que vos preguntabas, le daría un daño muy importante, muy importante, porque, de alguna manera, juntos por el cambio, viene ampliándose en forma progresiva desde el 2015. En el 2015 vos tenías tres partidos, tres figuras, era el pro de Macri, el radicalismo en ese momento con Sanz y Lilita Carrió con la coalición cívica. Hoy, junto por el cambio, tiene muchísimos actores adentro, el radicalismo está fragmentado, digamos, no es lo mismo Manes que Morales que Lustó, tenés a Margarita Stolbic, cera adentro, la del año pasado, la tenés a López Murphy, o sea, podrías meter a experta en la provincia de Buenos Aires, el otro día la RETA se juntó con Cintia Jóton, que había sacado un caudal de votos interesantes en provincia, entonces, hoy tenés una variedad que sólo la podés contener a partir de un apaso, de una competencia que, de alguna manera, opere como un filtro de toda esa variedad que tiene hoy, y además, resolvería, en definitiva, la puja presidencial entre la RETA de Bullrich y, eventualmente, Macri, ¿no? La suspensión o eliminación de las PASO sería un problema realmente muy significativo porque, por más de que, junto con el cambio, vienen diciendo que igual harían una interna que sería entre los afiliados al partido y los independientes, ya sería diferente, allí los aparatos electorales tendrían mucho peso, por ejemplo, el radicalismo a nivel nacional y la RETA en el PRO, por tener la administración del gobierno de la ciudad, entonces, desvirtuas el proceso y le generas una complicación muy severa a la que ya tiene hoy, juntos por el cambio, como vemos permanentemente, chispazos, cada vez que aparece un tema, hay disidencias de algunos de los actores, ¿no? una semana es Carrió, otra semana es Bullrich, otra semana es Manes, pero vemos en ebullición ese espacio y supuestamente eso se debería ordenar con la PASO, sin la PASO va a continuar desordenado. Claro, Morales también tratando de meter sus bocadillos, ¿no? Por supuesto. Esta semana presentó o blanqueó su noviazgo Rodríguez Larreta, ¿cómo lo entendés desde la política? Bueno, mirá, es un tema al cual el equipo de Larreta le venía dando vueltas hace ya un tiempo, esa relación ya tiene un tiempo razonable y yo creo que hubo muchas evaluaciones porque vino precedido de algunos mensajes de la ex-mujer de la ex-claro de una supuesta infidelidad, ¿no? también. Claro, hizo mensajes sugerentes que no estaban muy claros, entonces había muchas dudas respecto de si blanquearlo o no y cuándo hacerlo, incluso llegaron a medir cuál le iba a ser el impacto en términos de imagen para el propio Larreta, ellos decían que era un impacto de menos cuatro pensando que iba a ser negativo por las lecturas que se le podrían dar o no, ¿no? No sé si la gente está tan atenta a esa cuestión en realidad y mucho más cuando falta un año para la elección. Yo te diría que la mayoría más allá del gossip, del chismerío o de conocer al personaje y demás y los comentarios que podrían ser más de espectáculos, te diría, de la farándula. yo no veo, no veo Macu realmente que hoy la gente en el estado de situación que está le preste mucha atención. La sociedad está con un enorme desencanto y muy demandante, muy demandante. O sea, tiene a los políticos entre ceja y ceja y yo creo que en otras circunstancias le hubiese prestado más atención y le podría haber caído más o menos simpático. Me parece que hoy la gente lo que quiere es que le digan cómo le van a resolver los problemas inmediatos que tienen. En todo caso, yo creo que la Reta lo tenía que hacer antes de que empiece la campaña ya más concreta, asumir y naturalizar esa relación y después también ver esto ya como un comentario te diría muy secundario, ver cómo influye en la personalidad de la Reta. La Reta es un personaje súper estructurado que programa su accionar su jornada lo que va a decir dónde lo va a decir cómo lo va a decir lo cual le da un alto nivel de, yo te diría de organización y de previsión pero al mismo tiempo sufre mucho los, yo te diría los momentos en los que hay variables que no controlan las cuestiones que lo pueden impactar más emocionalmente o que son imprevistas. entonces me parece que puede ser un factor a evaluar si esta relación incide en que él pueda flexibilizar un poco más esa rigidez que él manifiesta en su accionar en sus apariciones públicas y demás quizás lo naturaliza lo flexibiliza y eso yo creo que para la época de la campaña quizás le pueda ser funcional. si te lo pregunté porque bueno ahí están amagando como que Macri y él se enfrentan en algún momento hay que esperar que decisión toma Mauricio Macri pero la importancia que le da tanto Macri como la gente por el nivel de cariño que le tiene a Julián a su mujer y la influencia política que tiene con respecto al accionar de Macri por eso te lo preguntaba yo escribí ayer algunas cosas en Instagram perdón en Twitter y me di cuenta que la gente está mucho más prendida con Juliana que con la novia que con la supuesta esta nueva novia o no más que supuesta nueva novia de la reta pero te quiero decir Macri le ha dado mucha importancia a sus propias mujeres más se ha dicho voy a hablar con ella para ver si me postulo una cosa así llego a decir ¿no? Bueno ahí tenés un ejemplo ¿no? de Macri digamos cómo pudo de alguna manera transformar o el rol de su esposa de Juliana transformó en parte la imagen de Macri y la ablandó la digamos le generó un aporte un atributo positivo que Macri no tenía primero porque venía de una tradición mucho más rígida empresaria y además porque ya había tenido otras esposas y bueno en su época juveniles también se lo conocía digamos de salir con distintas mujeres medio de playboy exacto de playboy yo creo que Juliana ancló una imagen más familiar más amigable sintonizó con él y en ese aspecto yo creo que fue muy positivo por eso hay que ver en este caso qué es lo que ocurre hay un dato allí que bueno hay que ver si hay gente insidiosa que busca poner el punto ahí que es la nueva novia es funcionaria del gobierno de la ciudad bueno nada en otros lugares no es un detalle menores bueno te lo comento porque no sé acaba de volar por el aire el titular del beat Claver Caron por una relación pero bueno bueno para para y un uruguayo también el otro día exactamente Almagro Almagro titular de la vea pero bueno no es el caso yo creo que acá está más naturalizado lo que sí me parece importante y no quiero dejar pasar tu comentario porque ahí también hay una novedad en la oposición que tiene que ver con la interpretación de parte de la reta de que Macri probablemente no sabemos si va a ser candidato pero la reta asume que está actuando como candidato entonces ha cambiado su estrategia que antes decía Macri no va a ser candidato y en consecuencia en todo su tablero de análisis no entraba esa variable y solo pensaba en Patricia Bullrich ahora ha cambiado eso y asume que más allá de si Macri termina o no siendo está actuando como candidato cada vez que habla se posiciona que de alguna manera busca bajar una línea ideológica para el pro y entonces la reta está empezando a decir no en público pero sí en algunos encuentros reservados que él está preparándose para competir contra Macri es decir acá aparece una novedad que es decir si vos vas a ser candidato vos estás mostrándote como candidato yo me empiezo a mostrar como que te voy a competir lo cual es natural porque si no parecía que la reta solo podía ser candidato como heredero bendecido por Macri y la reta tiene que demostrar que él va a ser candidato de cualquier modo y lo mismo pasa con Patricia Bullrich quien si bien se inició en su carrera presidencial de la mano de Macri hoy tiene un nivel de autonomía muy grande y no va a ser sencillo que evite la competencia incluso con Macri en la cancha está absolutamente determinada más allá de que a ella no le conviene que Macri vaya porque es un electorado muy parecido pero yo creo que hoy está ciertamente disgustada con la ambigüedad de Macri ella creo que entendió que Macri le había prometido que no iba a ser candidato no se iba a meter y que le iba a dejar competir y ahora ve que Macri cada vez se asoma más entonces yo creo que ella está en una estrategia también autónoma e incluso está hablando de vuelta un poco con Horacio con quien terminaron muy mal con la reta precisamente porque ven que Macri se le viene encima a los dos claro correcto si bueno tenían muchas diferencias incluso creo que molestó mucho lo de una frase creo que Macri la dijo en España que iba a ver a quien bendecía en el supuesto caso a quien elegía una cosa así como que me parece que a la reta es una frase parecida exactamente cuando dijo si hay un candidato que garantiza el cambio y otro que no yo voy a jugar que no se sabía si yo voy a jugar quería decir que él iba a apostar por el candidato a favor del cambio que él iba a postularse pero fue una frase que rebotó que es la que recoge la semana pasada la reta cuando dice la que decide es la gente en el fondo lo que importa es lo que opina la gente de esa manera fue un mensaje a Macri diciendo vos no sos el que decidís quien va a ser el candidato va a ser la gente que interesante lo que decís Jorge porque ahora enfrentan a su propio líder al propio creador del PRO es muy interesante el jefe de gobierno que es una creación bueno te agrego ese dato que vos estabas por mencionar es la primera vez que hay una disputa de liderazgo en el espacio porque siempre el PRO fue de Macri entonces acá es muy interesante ver lo acabas de extender a Patricia Bullrich claro claro acá es muy interesante siempre nosotros reflexionamos sobre las sucesiones de liderazgo en el peronismo que es una fuerza acostumbrada yo diría a incolumnarse cuando está claro quién es el líder y lleva mucha literatura y mucho periodismo cargado ese tema de analizar si Néstor Néstor bueno empezó Menem con Dualde Dualde con Néstor Néstor con Cristina Cristina con Alberto o sea siempre la secuencia de la transición de liderazgo en el peronismo fue el eje pendular de la política argentina ahora tenemos por primera vez una disputa de transición de liderazgo en el PRO y es muy interesante ver cómo se resuelve si lo pueden hacer en forma más virtuosa o si entran en los típicos enjuagas del estilo peronista ¿no? claro totalmente qué interesante Jorge te agradezco la atención estos minutos tan importantes los valoro un montón muchísimas gracias por favor Maco un gusto grande te mando un abrazo gracias Jorge Eliotti el editor jefe de la sección política del diario La Nación pasó por acá un lujazo tenemos la pausa y vamos con la última media hora del programa Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega vago más energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó más más vos Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar mejoramos la vida mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca www.casaablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, acá estamos vamos a hablar ahora dentro de poquito van a salir muchos argentinos pagando un 25% más el dólar hacia Catar entre otros va a ir un chico un tal Messi también a jugar por ahí mientras no juega Argentina y otros partidos interesantes que la gente vaya digamos a los estadios va a recurrir mucho a caminar y a darse una vuelta por todo Catar ahí está Camila que es guía turística que es argentina y vive allá y la vamos a saludar Hola Camila soy Macu Mazuka buenas tardes para mí no sé qué hora es por ahí Hola Macu equipo ¿cómo estás? Acá son las 12 de la noche ¡Wow! Bueno, qué bueno primero gracias por esta comunicación y después lo primero que te quiero preguntar es ¿qué haces en Catar? ¿cómo llegaste? ¿cómo llegaste ahí? Sí, claro es una de las preguntas yo vivo acá hace 10 años y llegué primero con mi esposo y ya tenemos familia acá vivimos con mi hijo y bueno él se dedica a la rama del deporte y yo ya hace dos años que me dedico al turismo Mirá vos ¿y por qué razón fueron a Catar? Él tuvo en principio la oportunidad de trabajo y bueno decidimos emigrar de Argentina él hace 14 años y yo 10 Ah, mirá vos que residuo acá ¿y qué tal es? es muy chiquito poneme la magnitud de Catar como si fuera Argentina ¿qué tan grande es? Claro para hablar en términos en términos de superficie de Catar es la mitad de la provincia una de las provincias de allá de Argentina la mitad de Misiones en superficie Ah, la mitad de Misiones es re chiquita claro, claro en superficie son 11.500 kilómetros de totalidad de superficie y la principal ciudad es Doha que sería como la capital y donde va a albergar a seis estadios donde se juega la copa así que es la ciudad donde la mayoría de los turistas se van a centrar Claro ¿cuántos estadios hay mundialistas? ¿seis? No, son ocho y siete fueron construidos desde cero Hay alguno que se desarma después, ¿no? Sí hay uno que se desarma en su totalidad es la primera vez en la historia de los mundiales por eso Catar propone ser un mundial sustentable cuando termine el torneo uno de los estadios que es precisamente donde juega Argentina el tercer partido si no me equivoco contra Polonia es el estadio 974 y está hecho de containers entonces la particularidad de cuando termine todo va a ser removido totalmente Qué increíble Bueno, ¿cómo te enteraste que se iba a jugar el mundial ahí estando ustedes ahí? Dijiste, mirá que novedad mirá cómo nos toca No, hace diez años era una tarde tranquila y de repente Catar hace diez años era nada que ver a lo que es ahora súper más chiquito entonces de repente empezaron a salir todos los Cataris en las camionetas tocaban bocina con banderas de Catar en ciertos puntos turísticos acá que por ejemplo el Corniche que sería como la costanera de Argentina se localizaban todos ahí y empezaron a festejar y ahí habíamos entendido que Catar había ganado ser anfitrión de la Copa Qué genial ¿De dónde sos? ¿De qué lugar de Argentina sos, Camila? Soy de Moquehuá mi esposo también es un pueblo chiquito de dos mil 500 habitantes en la provincia de Buenos Aires ¿Cómo se llama? Moquehuá Mirá vos yo soy de Bolívar provincia de Buenos Aires no lo conozco a tu pueblo Bueno, pero estamos por estamos por la zona o sea no cerca pero por aquel lado Ah, mirá mirá qué interesante Bueno, escúchame ¿Qué hay para mostrar? ¿Cuáles son los lugares que seguramente te van a llamar muchos argentinos para que les muestres en el mundial argentinos o de cualquier nacionalidad? ¿Qué vas a mostrar de Catar? ¿Qué hay para conocer ahí? Además de los estadios obvio Sí Claro la excursión que más es la la que más requieren es la del safari 4x4 porque acá la principal atracción natural es el desierto y la particular del desierto de Catar es que el mar se encuentra con las dunas y solo pasa en dos lugares en el mundo entonces es la atracción por excelencia que tiene después es una ciudad muy nueva entonces es como medio la arquitectura es muy moderna muy futurista y la verdad que los city tours que son los paseos por la ciudad también son muy lindos después hay no sé está el paseo en los camellos tenemos mucha costa son 560 kilómetros de costa entonces hay muchas actividades acuáticas que se pueden disfrutar si bien en noviembre y diciembre sería nuestro invierno catari las temperaturas durante el día llegan hasta los 26 grados así que yo calculo que todos los argentinos se van a tener una malla en la valija claro ¿cómo es eso del mar y dunas único lugar o dos lugares nada más en el mundo ¿cómo es eso? claro los desiertos en el mundo son generalmente obvio de roca o de arena la particularidad que tiene el desierto de Qatar es que en un momento en una parte del desierto el mar se funde con las dunas de arena entonces es una atracción es una atracción turística porque no no es algo natural que haya agua aunque sea agua cerrada en el desierto entonces es una proponen muchas actividades está el paseo de camello la excursión 4x4 que es hacer dune bashing que significa ir con las camionetas a fondo entre las dunas cuatro ciclos boogies sandboard que son las tablas donde te tirás de las dunas acá en las dunas algunas son muy altas entonces hay diferentes hay campamentos hay diferentes actividades que ofrece todo el tema del desierto claro ¿a cuánto queda ese desierto de Doha en minutos o la gente para que se vaya hasta ahí? más o menos es una hora no queda no queda muy lejos ¿cómo es la organización política de Qatar? no sé si te referís el tema gobierno es una monarquía o sea significa que estamos liderados en Qatar por una familia real y el rey se lo conoce como Emir y la familia es Altani y tiene que se lo ve habla con la gente donde viven como es un poco la relación institucional de los reyes con los habitantes bueno hay diferentes palacios hay palacios reales donde ellos viven y otros palacios gubernamentales que es donde sería como trabajan como una especie de casa rosada en Argentina la mayoría no podemos ni siquiera ni estar en la vereda porque acá lo que es toda la familia real hay mucho protocolo de seguridad entonces no es que uno lo ve por la calle o sea yo hace 10 años que vivo acá y nunca me lo encontré o sea nunca salvo en algún evento en particular que por ejemplo el día nacional de Qatar toda la familia real se para como en un lugar en esta parte que se llama Cornish que es un lugar muy céntrico de acá de Qatar y hacen como una parada militar donde todas las fuerzas aéreas marítimas y terrestres o sea como que festejan el día en sí festejan el día del país y ellos hacen una aparición pública pero si no no es habitual verlos o sea una vez por año hacen una aparición pública si no no claro si no es como que nunca un residente llega a ellos porque tienen muchos protocolos de seguridad son muy como lo que se dice acá VIP y no sé nunca te lo vas a encontrar por ahí por la calle o mismo si hay una inauguración de un shopping ese día no pueden ir los residentes está totalmente cerrado para ellos es casi imposible de cruzar Camila ¿qué se come? ¿qué se toma? van a ir muchos argentinos ¿se puede tomar alcohol? ¿cómo es? ¿se puede caminar por la calle tomando una cerveza? ¿cómo es eso? no Qatar es un país musulmán entonces el alcohol sería uno de los pecados musulmanes y no se permite hasta el día de hoy no se permitía o también para la copa no se permite tomar en la vía pública entonces para el torneo hay ciertos puntos que se llaman fan zone que son zonas controladas que ellos tienen donde ahí puede un fan tomar todo el alcohol que quiera pagarlo y bueno y hacer o sea se hace una excepción una excepción por el mundial si se hace la excepción lo único que ya salió notificado que dentro del estadio no van a vender alcohol sino que la venta es dos horas antes y una hora después en las inmediaciones de los estadios no adentro mirá vos ya tenés trabajo ya te contactaron vos trabajás sola trabajás con alguna empresa ¿cómo es tu trabajo? no yo soy guía turística con licencia oficial expedida por por el gobierno catarí pero puedo trabajar como en todas las agencias de catar pero particularmente para el mundial voy a estar con una de argentina voy a acompañar a su equipo que trae más de 400 ¿cómo se le dice? me sale en inglés y no en español sí, turistas 400 turistas esto sí, 400 turistas y voy a acompañarlos a ellos y soy como coordinadora de ese grupo pero no particularmente voy a estar haciendo lo que es turismo sino más bien otras actividades también qué bueno Camila te agradezco la atención me encanta uno de mis hijos va a ir así que cualquier cosa le vamos a pasar tu contacto para que va con unos amigos así que bueno interesantísimo lo que nos contás muchas gracias no, a vos muchas gracias que tengas buenas tardes hasta luego adiós gracias Camila 12 de la noche es allá es guía turística en Qatar y nos explicó un poquitito cómo va a ser eso no es la mitad de misiones Qatar es chiquito tenemos ahora vamos a conversar con Débora porque ya nos quedan 12, 13 minutos de programa los saludo a Gonza que no te salude Gonza ¿cómo te va? ¿cómo estás Macu? ¿todo bien? bien muy interesante esto le tengo que avisar ¿qué dijo? dos horas antes se puede tomar alcohol y una hora después una cosa así claro sí, sí son muy restrictivos de hecho bueno hay un montón de detalles viste porque es una ciudad muy restrictiva Qatar ¿no? son ideas idiosintestinales tojas claro sí, sí, sí el país Qatar es muy distinto al nuestro ¿no? claramente sí te imaginas no se puede tomar en la calle parece que hay fan hay lugares viste cerrados o delimitados que donde van a permitir la venta de alcohol es muy importante eso porque las leyes ahí deben ser muy rigurosas ¿no? sí, sí claramente ahí no te perdonan ninguna olvídate no, no es un lugar donde es todo muy reglas muy claras ¿no? perfecto sí, yo me voy a tener que sentar con mi hijo que ya sé que tiene todo muy claro uno de mis tres hijos va pero igual hay que insistirle porque ahí te llegan a agarrar en falta en alguna situación puede ser muy muy estricto todo ¿no? sí, sí claramente que sí hay que tener mucho cuidado ¿no? es un país extranjero y son muy muy rigurosos ellos está llegando ahora la comunicación con Débora que tiene el drama de su chiquito Rocco que pobrecito lo golpearon cuando tenía un mes en una clínica de de Peña y 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 ahora ella ha recurrido a los estrados internacionales a la OEA y hay novedades con ese con ese tema con abogados extranjeros chilenos este así que bueno si la si podemos conversar con ella ahora cuando hasta que terminemos el programa pero antes te quiero pedir una reflexión yo conté una anécdota al principio del programa con respecto a lo de la ida de Gallardo en diciembre de River si si bueno se confirmó en la semana que Gallardo no no va a seguir es verdad que bueno fue una semana donde se esperaba mucho que hable Gallardo porque creo que hace dos o tres fechas ya no habla pospartido y bueno se esperaba que tenga algo que diga algo y que se hable en base a su continuidad entonces yo claramente creo que Gallardo eligió el mejor momento porque fue es previo es pospartido fue fue justo que justo ganó y que ganó justo ganó se clasificó a la Libertadores del año pasado y encima es previo al domingo que el domingo puede ser un día clave porque puede ser que Boca pueda terminar siendo campeón del campeonato o sea está todo como muy me parece que eligió el mejor momento Gallardo para irse dejame dejame decirte que está Débora porque no te puedo no te quiero cortar pero no tenemos muchos minutos está claro lo que dijiste hola Débora cómo andás soy Macu hola Macu cómo estás bien bien ayer hicimos cuando hicimos en la semana hicimos un vivo con una gran repercusión cómo te sigue la gente cómo te sigue en Twitter cualquier cosa que haces en Twitter es de un impacto ¿no? bueno ahí me contabas sobre Roquito y su situación y vos que la familia de ustedes que recurrió a los estrados internacionales ¿no? con respecto a la situación de Rocco claro exactamente bueno sí hermoso hermoso tus mensajes y siempre tu ayuda ¿no? te agradezco nuevamente exactamente como lo relataste te estuve escuchando un poquitito recurrimos a la ONU exactamente que es el estrado internacional para poder hacer valer nuestros derechos que se incumplen según la convención de derechos humanos aquí en la Argentina de manera sistemática nuestro pedido y nuestra denuncia no solamente incluye a Rocco como bien relatabas vos que tuve una mala praxis médica que es uno de mis hijos en el año 2009 en el sanatorio Anchorena no te equivocaste está correcto lo que dijiste y bueno UPCN que es el dueño de ese sanatorio fue condenado de manera contundente y de manera firme hasta el último paso judicial aquí en la Argentina una vez que sucedió eso nosotros cuando vimos que todos los derechos de los niños menores e incapaces en la sentencia de Rocco y durante todo el proceso judicial que tardó unos longevos 13 años se incumplieron de manera otra vez sistemática y continuada todos los derechos humanos que te puedas imaginar y más cuando tengamos más tiempo nos explayaremos a medida que vaya el proceso así en el estadio internacional sucediendo te voy a ir contando las novedades porque es importantísimo Macu tenemos tiempo creo que hay 10 minutos hasta que tengamos así que anda viendo vos qué es lo importante y qué es lo que nos querés contar como importante para que la gente se entere dale entonces está bien igual vamos a lo más importante que es esto que lo importante es que las personas y la gente sepa que no se tiene que quedar en el molde para decirlo digamos en jerga popular claro uno se tiene que mover uno tiene que accionar uno tiene que hacer valer sus derechos no solamente aquí si aquí se incumplen hay que seguir por otra vía porque en la vida humana como también hablábamos el otro día lo que nos separa de los animales es que tenemos una vida en sociedad donde hay normas hay tratados internacionales en este caso que se deben cumplir y que si no se cumplen tiene que haber un organismo de contralor o alguien externo o uno mismo que haga que esas cosas se empiecen a cumplir a ver somos muchas hormiguitas Macu a ver vos sos una más porque nos das otra vez esta voz esta llegada a la casa de los otros rocos yo digo rocos a todas aquellas personas que estén pasando por algo similar que son millones lamentablemente en este país porque la justicia no actúa no sirve no hace honor a su función y a su investidura porque lo único que hace es ser funcional al poderoso y no hace justicia real entonces nosotros lo que buscamos es que esto genere un precedente no solamente equiparando y balanceando un poco la sentencia absolutamente insuficiente que sucedió aquí en Argentina hacia mi hijo y mi familia sino también que genere un precedente para que otras familias y otros rocos no pasen por el mismo trance digamos esto es algo es un caso testigo pero es algo trascendental o sea es algo que incluye a todos no se incluye a todos ¿me entendés? porque si hay muchas denuncias como las de roco es un precedente para miles de casos claro exactamente acá en Argentina ya hay una jurisprudencia que es el caso de roco donde UPCN Unión Personal Civil de la Nación que es uno de los gremios más importantes del país donde Andrés Rodríguez es el dirigente eterno principal del gremio fue condenado de manera rotunda como te decía y bien fundada aquí en Argentina a partir del caso de roco van a haber un montón de otros rocos que por suerte y ojalá tengan allanado el camino de un gremio incumplidor y de una justicia ineficiente la parte de la justicia ineficiente es lo que nos estamos encargando nosotros en la ONU porque si la justicia no es denunciada y se autocontrola y los organismos que deben hacer que esa justicia sea imparcial un poder independiente y no sea funcional a quienes no deben ser funcionales y revictimizar a quienes deben resguardar que nos queda ¿no es cierto Manu? Es decir un segundo Débora es decir que no es individual el reclamo ante la ONU sino que es un reclamo que advierte que en la Argentina pasan este tipo de cosas Exactamente no solamente que advierte y nosotros ponemos como caso testigo iniciamos el reclamo desde la parte particular de la sentencia de roco pero a partir de esa sentencia particular ampliamos y extendemos el reclamo hacia todos ¿por qué? hacemos no solamente una advertencia de lo que sucede con un caso testigo sino que también hacemos propuestas y solicitudes dentro de la demanda como por ejemplo exponemos que el poder judicial argentino es absolutamente inhumano donde en casos donde le debe darle diligencia y prioridad según la convención que la Argentina suscribe que digamos que es la convención a través de derechos humanos menores e incapaces no le da prioridad 13 años de litigio por ejemplo con mi hijo decime que prioridad le dio a este caso ninguna 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 entonces nosotros lo que hacemos son advertencias y sugerencias y solicitudes concretas por ejemplo te doy otro ejemplo en la Argentina todas las personas que tienen un hijo con discapacidad un papá porque no se trata solo de menores se trata de todas las personas con alguna incapacidad alguna vulnerabilidad pueden ser unos abuelos un papá un hermano todos tenemos alguien un amigo que tiene alguna dificultad y la Argentina lo único que hace es poner trabas y burocracias en vez de allanarnos del camino entonces nosotros lo que hacemos es una solicitud de no renovación de aquellas personas que tienen un certificado único de discapacidad con discapacidades permanentes por ejemplo una persona que tiene un chiquito con síndrome de Down vos me decís para qué a esa mamá a ese papá le hacen hacer cada cinco años una renovación de un certificado único de discapacidad que eso le habilita a que el gordito o la gordita tenga los tratamientos debidos en tiempo y forma por la obra social la prepaga depende el caso para qué le hacen hacer toda la burocracia de vuelta claro si ese nenito no va a dejar de tener síndrome de Down que hay diferentes tipos de síndrome de Down que tienen diferentes aptitudes claro por supuesto pero siempre va a tener síndrome de Down eso no significa que esté siempre mal esa persona al contrario digamos no hay políticas de inclusión reales Manu hablar con la X la A y la E eso no es incluir eso es circo inclusión es esto es sacar estas trabas innecesarias que impone el sistema políticas más amenas y digamos más confortables para todos claro claro que sí porque encima Manu déjame decir esto y no quiero extenderme no es solamente la persona con capacidad a mí me dicen Macu no Manu y yo te dije Manu ay sí porque Regen hablé con Manu ay perdón Macu te cambié el nombre bueno ay hoy estoy no no y por qué no sé por qué te dije Manu eh Regen hablé con Manu bueno ay me muere risa no estoy estoy pasada bueno ay ahora me olvidé lo que te iba a decir ayer que me salió no a la gente ay que me sacas de eje bueno claro porque contémosle yo ayer yo cuando hago un vivo para no interrumpir a la persona que habla y me veo voy leyendo entonces voy saludando y vos te te distraías con mis saludos sí sí claro estoy hablando y me empiezo a saludar Manu te voy a ver Macu bueno estoy como las abuelas pero no 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 sé bueno no la idea la idea es sí como bien decís vos que el país tenga políticas serias inclusivas reales que no vamos digamos o no la escogida por ejemplo lamentablemente Roquito está en la situación que está y dentro de cinco años según vos contás va a estar en la misma situación ¿no? claro ¿para qué vos le tenés que hacer cada cinco años unos estudios y todo porque realmente es un incordio que se puede evitar porque la situación es para siempre exactamente bueno son cosas que no se entienden del sistema y que esas son las cosas que deben no existir y esas son las cosas que nos hacen inclusivos lo que yo le estaba contando y ahora volví al tema era que no se trata solamente de la persona con discapacidad sino también se trata de todo el entorno de esa persona por ejemplo como bien traes vos al tema mi hijo Rocco tiene una discapacidad severa e irreversible él necesita dependencia de terceros es decir siempre de alguien de su entorno para poder hacer todo todo desde comer hasta bañarse absolutamente todo es un gordito que no se comunica lo dejaron súper mal a mi nene después de la mala práctica entonces vos decime ¿qué es lo que hace el estado presente supuesto que siempre hacen honor a esto decime ¿dónde está ese estado presente donde una familia que necesita contención y que tenga la menor burocracia posible y que tenga las cuestiones solucionadas donde se pueden y donde no obviamente uno tiene que hacer yo no hablo de privilegios yo no quiero privilegios yo quiero cuestiones coherentes yo quiero que las personas con discapacidad y su familia tengan digamos sean contempladas como tales porque a ver Rocco solito no hace nada yo mamá Débora tengo estudios tengo un montón de de cosas que dejo de lado porque tengo un gordito que me necesita y tiene prioridad entonces vamos a ser claros Manu Manu dale con Manu vos ahora te llamas Manu tenés tenés 30 segundos seguime diciendo Manu tenés 20 segundos bueno bueno te mando un beso no sé no para tenías un minuto pero terminé esa idea un poquito no no la idea es un poco hacer sí no hacer esto hacer fuerza para que todas las familias que tengan una persona con discapacidad y las personas con discapacidad hagan valer sus derechos y se sientan contempladas por el sistema e incluidas de manera real que no sea algo ficticio que no sea circo para para un voto sino que sea realmente unas políticas a largo plazo donde la discapacidad no sea tomada como un costo sino que sea tomada como algo que se necesita encarar Débora Khan muchas gracias no tengo nada más de tiempo te agradezco la atención y espero que esto pronto te den toda la razón en todos los lugares del mundo que vayas a discutirlas gracias gracias a vos te mantengo al tanto chao Macu chao 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 Débora Khan nos vamos gracias a nuestro Javier Martínez nuestro operador gracias a vos Gonza que estás ahí del otro lado de la línea abrazo Macu gracias chao querido gracias a vos por la producción y a la radio por supuesto muchas gracias Ecomedio AM 1220 o en todo el mundo a través de Ecomedios.com nosotros nos encontramos con la barra de Macu el próximo sábado a la una de la tarde sigan en nuestra radio sigan aquí en Ecomedios chao chao desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios